La gobernadora nos indicó restablecer el programa de atención prehospitalaria que un día fue el mejor en el país. Ahora lo vamos a tener, pero además con una cobertura mucho mayor, porque viene un helicóptero que nos hizo un favor también la gobernadora de pasarlo de los que van a tener en C5 y vamos a tener un centro de atención concentrado en el Hospital Miguel Hidalgo. Ese hospital tiene toda la infraestructura, tiene toda la capacidad instalada para resolver cualquier situación de emergencia. Lo importante no es llevar al paciente, lo importante es que en la ambulancia tengamos el personal calificado. Así es, es un helicóptero exclusivamente para salud. El Hospital Hidalgo ya tiene su helipuerto, tiene la capacidad para poder estar ahí manejando y en combinación con el C5 vamos a tener la comunicación de manera inmediata. En este momento hay dos horas de espera a un paciente y le voy a llevarlo a lo que dice la norma, 10 minutos.